Degoña Gómez, acorralada, denunciada ante Europa, amenazas a medios y bajo sospecha en el Congreso. Y, lógicamente, ha habido una denuncia de Acte Oír y tenemos con nosotros a Javier Pérez Roldán, que es abogado de Acte Oír. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Don Javier, ¿en qué se basa su denuncia? Pues la denuncia se funda en todo esto que ha ido apareciendo, entre ellos, bueno, por las dos famosas cartas de Barrabés. Pero hay otra parte muy importante que no se cita tanto, y es que Begoña es parte, tiene entre un 1 y un 1,5% de las participaciones sociales de Inmar Europa. Bien, y a esta empresa se le concedieron dos contratos públicos, uno en septiembre del 2018 y otro en enero del 2019. ¿Cómo se llama esa empresa? ¿Cómo ha dicho que se llama? Se llama Inmar Europa. Ella, al principio, antes de ser su marido presidente del Gobierno, trabajaba en una empresa, Taskford. Taskford fue comprada o absorbida por Inmar Europa, y al mes siguiente de ser su marido nombrado presidente del Gobierno, no, ella pidió la excedencia, pidió la excedencia, pero siguió conservando sus participaciones sociales, sus acciones. Y claro, a estas dos empresas se le ha concedido, por una parte, el 7 de septiembre del 2018, 750.000 euros, y luego el 14 de enero otro contrato de 14.875 euros. Bien, es muy importante lo del 875, porque hace que el contrato no sean 15.000 euros, porque si hubieran sido 15.000 euros, se necesita mayor transparencia en la adjudicación. Al ser menor de 15.000, se puede hacer a dedo. Acaba de decir aquí nuestra compañera, Alancha Cabello, que los contratos de Barrabés, de los famosos lotes de Barrabés, de las Utes, el 60% fue adjudicación desde el punto de vista subjetivo, y solo el 40% por temas objetivos. ¿Esto cómo se puede entender? Y teniendo en cuenta, claro, la carta de Begoña Gómez. Claro, vamos a ver, todo contrato público, todo concurso, toda subasta, bueno, pues tiene un pliego de condiciones. En ese pliego de condiciones se describen las características técnicas de las ofertas que haya que hacer, y luego hay otra serie de elementos que se pueden valorar. Pues entre ellos se puede valorar, en fin, la experiencia, en contratos similares, y ahí es donde entra en juego la carta de Begoña Gómez, porque ella lo que hace es recomendar, bien, diciendo que han tenido buena experiencia de ella, y recomendar, pues, a estas empresas, a Barrabés y la Ute que formó con otra mercantil. Claro, aquí es donde está la clave. ¿Por qué la clave? Porque ella lo firma, el gobierno alega que lo firma, bueno, pues en su carácter de coordinadora o directora de determinados másteres. Pero es que ella no es la directora, es la codirectora. ¿Por qué lo firma ella y no la otra, que es desconocida? Y decimos, ¿por qué no la otra? Por lo siguiente. Porque el artículo 429 del Código Penal, que es el que pena el tráfico de influencias, dice claramente, dice, textualmente, el particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario público, para conseguir una resolución que le pueda generar, tanto a ella como a otra persona, un beneficio económico, eso es delito. Claro, hablamos de influir. El Código Penal dice influir. Esa carta, claro que ha influido, es que ha sido valorada y ha supuesto que en igualdad de condiciones se le haya concedido a esta empresa el contrato que pretendía. ¿Y por qué usted va a la Fiscalía Europea? Vamos a ver, vamos por tres vías. Y soy sincero, vamos por un lado en la Fiscalía Española, por segundo lugar en la Fiscalía Europea, porque en la Fiscalía Española sabemos la dependencia que existe del gobierno. Y el tercer paso, que será seguramente la próxima semana, presentaremos formalmente una querella. ¿Por qué no hemos presentado en la actualidad una querella? Pues claro, la querella hay que vestirla, entre comillas. Estamos pendientes de que nos manden del registro mercantil una serie de datos de quiénes son los accionistas, de quiénes son los administradores de determinadas empresas y luego otra documentación que hemos pedido a registros públicos. Y luego ya el juzgado que tramite, si admite la querella, tendrá que pedir los expedientes administrativos completos de estos contratos públicos. Pero, ¿por qué presentarlo ante la Fiscalía? Porque entendemos que es algo que conviene, uno, conozco Europa, y dos, que es que hay derivadas de dinero procedente de Europa, como todo lo relativo al Grupo Globalia. O sea, que eso también es muy grave, porque ahí está quizá el secreto. No sé, sinceramente, si ustedes han hablado antes del problema de Globalia. ¿Pero cuál es el problema de Globalia? Globalia, en el año 2020, estaba económicamente muy mal. Bien, pero no obstante, crea una empresa, Bacalúa, con la OMT, la Organización Mundial del Turismo, para dar a la empresa, donde Africa Center, donde estaba trabajando Begoña, 40.000 euros al año. Y pocos meses después de este contrato, que darán 40.000 euros al año, el Consejo de Ministros rescata a Europa por 475 millones de euros. ¡Gracias!